2, 3, 4, 5, 6. Reportando a un paciente masculino. ¿Tú crees en los fantasmas? Aquí se vienen a hacer las cosas por pasión. ¡No, no, no! ¡Escúchame, amiga! A partir de hoy van a comenzar a enfrentarse consigo mismos. Van a aprender a controlarse y a reaccionar en cualquier situación. Soy técnico en Urgencias Médicas Avanzado, Alfonso Lozano. No has entendido nada del proyecto.